En conexión también nosotros procuramos el control de precios y ampliamiento de canasta básico y así en tres y un balance, no solamente ahora un grupo te grita 10% es aquello que hay causa de inflación me quiero apuntar a mi mes, ahora cuando entro así, no un pero dos viajes que se ve y hace fe un viajado con un porciento y dos viajados con un porciento voy a decir a la población de AFP y Tempe me escuchan, no gritan de repente, 2% hay causa de 10% de inflación pero aquí sí, también hay causa, pues voy a ser sincero en la política me quiero que el elenco de gobernantes de la coalición aquí el elenco de fracción, tanto de AFP y de la coalición ha estudiado un duro, severo a tener el ser humano en cuenta primordialmente, es un salario de 2.500 bienvenido que quizás es un más lo que hay efectos de aquí nos ha percurado, dentro de lo cual como mencioné nos acaba, eliminar ciertos órdenes con lo robin más en vigor y crear espacio para que haya un buffer para juntos nos traspasar es parte dolorosa aquí, de lo cual nos ha heredado pero terminando, me no te quiero sin mencionar y para qué como nos llega aquí aparte como explica parte PPP nos avisa de un hop y otro también rueda de prensa placa con el orden para pagar el gobierno de la promoción 89 millones 10 años de aviso 112 millones TNN 5 millones Philips 5 millones y así nos ponemos en una lista grande que nos persigue repasar abogado en amigo manera sin fatos 5.3 millones ahora nos mira Tera Grupo, por ejemplo millones de trabajo en tipo de amigo en asina Oscar Fernández por ejemplo está con nosotros en documentar ahora ponemos más de 2.500 millones que ahora nos pisa malgastar para nosotros no ver otra palabra sin todo tema de corrupción manera de terreno etcétera, entonces es aquí en un mes si no guardo gastar de manera aquí no está de mester de poder introducir esa agua así me quiero ponerse también agreguer el motivo y razón que nos mesteran mañana para aprobación para un crisis es